Continuando con el curso de HTML y CSS, para este día vamos a estudiar la parte de los formularios. ¿Alguien se va a preguntar para qué se llaman los formularios? Bueno, este elemento sirve para que el visitante de esta página web pueda interactuar con dicha página web. Para la creación de este formulario ya he creado una página llamada Formulario HTML, que la he guardado dentro de lo que es mi carpeta de trabajo llamada HTML en el escritorio. Voy a abrir el archivo HTML en mi navegador web. Para este caso pues esto estoy utilizando lo que es Google Chrome. Como ustedes dejaron de recordar en el video anterior estuvimos trabajando con los formularios en Internet. Muy bien, ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a crear con lo que es el primer formulario, para ello voy a utilizar la etiqueta Form. La etiqueta Form. A esa etiqueta le voy a asignar algunas propiedades, como por ejemplo lo que es la propiedad Active, que en este caso, o action, en este caso va a indicar qué tipo de acción necesito que realice este formulario. Por ejemplo, puede ser de captura de datos. Y si yo quisiera que este formulario, todos los datos ingresados fueran capturados por otro archivo de script de PHP, por ejemplo, perfectamente puedo hacer esto. Guardar.php. Quiero decir que esta página vaya a este archivo y a ese script realizará la captura de datos para que estos sean almacenados en lo que es una base de datos. Por un momento lo voy a dejar así. También tengo lo que es el método de entrada, el método envío de datos, ya sea el método get o el método post. Por ahí se van a preguntar eso para qué sirve. Bueno, básicamente el método get envía los datos por la URL y el método post permite enviar los datos de forma oculta. Y por acá también les puedo agregar otra propiedad que es la propiedad name. Este en este caso sería el nombre del formulario, por ejemplo, formulario. El nombre de este formulario sería este formulario. Ahí pues ustedes pueden darle el nombre que ustedes deseen. No hay ningún problema en eso. Ahora, qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a rellenar algunos con algunos campos diferentes por ahí. Como por ejemplo, si deseo en algún momento ingresar el nombre de la persona. Pero voy a utilizarlo para ello primero una etiqueta label. Una etiqueta label, en este caso sería para el nombre. Esta etiqueta label me va a permitir específicamente eso. Generar una etiqueta que aparecería antes del campo. Y para crear el campo voy a utilizar lo que es la etiqueta input type de tipo text. Si yo quiero generar o crear en este caso una caja de texto. De una sola vez me va a aparecer lo que es el nombre. Es muy importante que cada uno de estos campos diga lo que es un nombre. ¿Por qué? Porque cada vez que estos datos son tomados para que posteriormente sean almacenados una base de datos. Lo que hace un script de PHP como por ejemplo es venir acá a tomar lo que es el valor dentro de la propiedad name. En este caso le voy a decir nombre. Y por acá para relacionar lo que es esta etiqueta con el campo nombre. Le voy a decir o le voy a indicar la propiedad form y nombre. Guardo los cambios con control s. Voy al navegador. Actualizo. Y esto es lo que tengo. Ya. Perfect. Ya tenemos que es el nombre. Ya tengo lo que es su nombre. Y tengo lo que es su campo. Ahora con HTML5 perfectamente puedo hacer esto. Por ejemplo voy a aplicarle lo que es la propiedad placeholder. Para indicarle una pequeña ayuda visual. Ingrese su nombre. Ya. Es decir una pequeña ayuda visual. En este caso al visitante. Por ejemplo aparece lo que es un mensaje permanente. Ingrese su nombre. E ingreso cualquier nombre. Y como ustedes habrán observado. El mensaje temporal desaparece. Si borro lo que yo he ingresado. Vuelve a aparecer. Y por ahí. También aparece lo que es una propiedad. Required. En este caso. Para que me sirve Required. Esto me va a indicar de que este campo sea obligatorio. Original. Que sea requerido. Por el momento. Lo voy a quitar. Lo que sí que voy a hacer. Es generar lo que es un VR. Ya sabemos que es un solto de línea. Para no dejar muy pegados. Los campos. Ahora. Que lo que voy a hacer. Voy a utilizar otro tipo de. Otro tipo de. De campo. Por ejemplo si. El label. Correo. Correo. Para que me permita generar un correo electrónico. Y por acá. Voy a generar lo que es otro input. Type. De tipo email. Siempre le voy a dar. Un nombre. Esto es muy importante. Y por acá. Con la propiedad. Placeholder. Decirle por ejemplo. Ingrese. Tu email. Ya. Ah. Se me ha escapado algo. Para. Correo. Que correo. En este caso. Será el nombre. De este campo. Del campo. De tipo email. Entonces. Se actualizo. Y esto es lo que tenemos. Correo. Ingresa a su email. Ahí ya. Perfectamente. Puedo utilizar. O puede ingresar. Mejor que es lo que es el email. Que yo desee. Eh. Después de ver. Esta respuesta. Toda la línea. Eh. Puede utilizar. La etiqueta label. Para preguntarle. Lo que es. La edad. De una persona. De una persona. En este campo. Puede utilizar. Input. Type. De tipo. Ya. Number. Por ejemplo. Edad. Ahora. Si dejo todo. Tal y como está. Guardo. Y actualizo. Esto es lo que tengo. Edad. Es. Y puede. Elegir. Cualquier edad. Cuál es el detalle. Tener en cuenta. Aquí. Esto no tiene un tiempo. Una cantidad límite. Pero se lo sigo. Ya. No tiene una cantidad límite. Eh. Puedo hacerlo hacia arriba. Incluso. Puedo trabajar. Con la parte de valores negativos. Pero como. Si nosotros sabemos. Que una edad. No puede tener. Menos 12. Que es lo que si podemos hacer. Limitar. Esos valores. Por ejemplo. Que el número mínimo. Sea de 10 años. Por ejemplo. Y el valor máximo. O el número máximo. Sea de 20. Guardo los cambios. Voy a mi navegador. Actualizo. Y como puedo salvar. No me permite. Un valor menor a 10. Y tampoco. Me permite. Aumentar. De 20. Ok. Ya tenemos. Esta parte. Voy a ir por acá. Ahora. El campo. Fecha. Por ejemplo. Para eso. Voy a utilizar. Otro label. Fecha. Dos puntos. Eh. Siempre. Lo que es. Un input. Toda la vida. Vamos a utilizar. Input. Para recopilar. De tipo. Ya. De tipo. Date. El campo. Fecha. Perfecto. Fecha. Fecha. Ya me dice. Fecha. Y por acá. Me aparece. Lo que es. Un formato. De día. Mes y año. Y si le doy. Como van a observar. Ya me aparece. Perfectamente. El cuadro. En este caso. Calendario. Más dicho. Para poder. Ingresar. O elegir. La fecha. Que yo necesite. Ingresamos. Utilizaremos. Otro label. Ahora. Otro label. Para lo que es. Por ejemplo. El campo hora. Voy a utilizar. El campo hora. Pero. Como sería. Ese. Input. Siempre. Input. Type. De tipo. Time. Y. Le daré. El nombre. De hora. Recuerden. Esto es muy importante. La propiedad. Name. Y la propiedad. Type. El nombre. Lo que es. Hora. Actualizo. Ya me aparece. Lo que es la hora. Le doy clic en el reloj. Por ejemplo. Puedo elegir. Entre la serie. Las 23 horas. Por ejemplo. Las 20 horas. Con 13 minutos. Así es. Bien. Para continuar con esto. Ahora voy a ingresar. Por ejemplo. Ya tengo. Fecha. Ahora. Voy a ingresar. Un campo. Para el mes. Siempre. Voy a utilizar. Lo que es. La etiqueta. El nombre. De tipo. Y el nombre. De este campo. Sería. Mes. De line. O en mi navegador. Después de guardar. Los cambios. Actualizo. Y eso que tengo. Mes. Le doy clic. Y ya puedo elegir. Cualquier mes. De line. Este mes. O perfectamente. Puedo elegir. Elegir. Cualquier mes. De los años anteriores. Ahora. Continuando con esto. Voy a crear. Otro label. Llamado. Semana. Ya lo que voy a hacer. Ya saben. Input. Site. De tipo. Week. Y el nombre. El nombre. De este campo. Sería. Semana. Guardo los cambios. Con control S. Voy a mi navegador. Actualizo. Y por aquí. Ya tengo. La semana. Le doy clic. Y puedo elegir. Cualquier. Semana. Del año. Incluso. Puedo elegir. Una semana. De meses. Exteriores. O bien. De años. Inferiores. No. No.